...pantalla. Vamos a saludar a los presentes. A ver, chicos de contabilidad, ¿no? Vamos a ver, cuarto ciclo. Está Yasmany, está Isaac, está Dayane, Stephanie, Celeste, ok, está Wendoli, ok. Cristian le anotó la mano. Cristian, dime, ¿sí, Cristian? ¿Quieres saludar? De repente está Celeste, también está, vamos acá, su compañera. Bueno, les ayudé a Elizabeth, Alex, Alexandra, Cristian, David, Stephanie, Flor, Gino, Jennifer, John, Kendrick, Lady, Leslie, Lissette, Luis, Alberto, Luis Humberto, Marilyn, Nilda, Pedro, Percy, está Ruth, también está, como era, Ruth Yamilet, Sofía y Víctor Arturo. Con todos, chicos, muy buenas noches, déjenme saludarlos, felicitarlos. Ok, no se preocupen, ¿no? Ok, entonces, con todos, felicitarlos por continuar, pues, sus estudios, ¿no? Superiores, en esta modalidad virtual, quizás no lo esperaban, pero bueno, pues, están aquí, y bueno, pues, se va a dar bastante. Y también la parte del aprendizaje, ¿no? La parte de aprender y continuar con ello, ¿no? Muy bien, los voy a contar con mi pantalla, me indica si se logra ver. Si se logra mi pantalla, me indican. Sí se ve, ¿no? Me indican, chicos. Ok, si se logra mi pantalla, me indican, chicos, para compartirles. Sí, excelente, muy bien. Entonces, atentos a las indicaciones. Primero, un mensaje de bienvenida, ¿no? Revisen si han ingresado bien con sus datos, ¿ok? Lo cual tiene que estar, pues, corroborado en la parte de su usuario, ¿no? Compartir con la familia y la edad, ¿no? Aparecen sus micrófonos para evitar ruido, ¿ok? Y se lo van a aprender siempre y cuando yo les indique para participar en esas actividades, pero mientras tanto todavía no. Conversemos usando el chat, ¿ok? Con cualquier consulta que tenga, lo van haciendo por ahí. Y su cámara no lo active, ¿no? Lo van a activar cuando yo les indique para hacer las actividades específicas, ¿no? Pero ahora todavía no lo active en su cámara, ¿eh, chicos? Son de yo para que me puedan ver, ¿no? Porque, obviamente, si su usuario existe. Entonces, vamos a ver acá. Un poquito para que conozcan de mí. Bueno, mi nombre es Jefferson Oliveira. Yo soy subprofesor del curso Taller de Desarrollo Profesional. Bueno, yo soy psicólogo. Estudié en la Universidad Inca, Garzola Vega, la carrera de pregrado. Hice dos diplomados, uno en la UPC, en la Universidad Superior, y otro en los cursos humanos, en Seguilipal. Aparte de trabajar como docente acá en IDAD, trabajo también como gerente de los cursos humanos en un instituto, ¿no? De empleabilidad y liderazgo que trabajan en este tema de capacitación, ¿no? En este tema de evaluación y selección de personal. Tengo experiencia como consultor. He trabajado para empresas nacionales como otras nacionales. Y aparte, como parte privada, ¿no? Trabajo en lo que es el tema de coach, en el tema de les blandas, aceptación al cliente, marca personal, varias pruebas de realización. Ese es mi correo. Chicos, apúntalo. Otro en un pantallazo, de repente, un screenshot. Ok, consulta que tengan, me escriben a mi correo o por el aula virtual. Los canales de comunicación son el aula virtual, el correo o por Teams, también, que tiene ahí la mensajería interna para poder comunicarse conmigo por toda la que tengan del curso. ¿Verdad, chicos? Luego, con la bibliografía, vamos a iniciar. Entonces, quiero conocer un poquito las expectativas que tienen ustedes con el curso taller. Ok, quiero conocer un poquito las expectativas. Por ejemplo, vamos a preguntarle, a ver aquí, a un compañerito de ustedes. Celeste, Celeste, ¿qué expectativas tienes tú referente, ok, al curso taller de desarrollo profesional? ¿Qué crees que es lo que vas a aprender? A ver, Celeste, ¿qué crees que es lo que vas a aprender? Cuidado con tu cámara, David. Cuidado con tu cámara. Ok, ¿qué es lo que crees que vas a aprender tú en este curso taller? A ver, Celeste, ¿está por ahí? Indicas. Y también Dania, Dania Yayekupe. ¿Qué expectativas tienes? Si no tienes audio, no te preocupes, lo haces por chat. Ok, lo haces por chat, si no tienes audio, no hay problema. Dice, hola Dania. Dania, ¿qué expectativas tienes tú con el curso taller de desarrollo profesional? Ok. Indicas Dania. A ver, ahí está. Dania me dice, tener un mejor conocimiento en el ámbito profesional. No, tener un mejor conocimiento en el ámbito profesional. Muy bien, Dania. Ok. Celeste, espero dar tu respuesta. Y te le pregunto a John, John Patrick. ¿Qué expectativas tienes tú con el curso taller de desarrollo profesional? A ver, si puedes prender tu micro, excelente, no hay problema, no hay problema. ¿Qué expectativas tiene tú con el curso taller de desarrollo profesional? Ok. Si no tienes audio, me indicas por el chat, así como Dania. Quiero presentar un poquito sus expectativas, ¿no? A ver, Marilyn, de repente, ¿qué expectativas tienes tú con lo que quieres llevar en el curso de desarrollo profesional? Muy bien, ahí me respondió Celeste. Mejoraron el personal elaborado. Te escucho, te escucho, Marilyn. Te escucho adelante. Sí, bueno, me imagino que será un taller para adecuarnos al campo laboral, ¿no? Cómo están ahora las competencias que piden, cómo prepararnos para las entrevistas, tipo así, me imagino yo. Es la conclusión que saco. Muy bien, sí, sí, está bastante cerca, está bastante cerca a la idea del curso taller. Gracias, Marilyn, gracias, Celeste, gracias, Dania, por responder. A ver, ¿qué opina Alexandra Jiménez? A ver, ¿qué opina Alexandra? ¿Qué expectativas tienes tú con el curso taller? ¿Piensas igual que Marilyn? ¿Que Dania? ¿Que Celeste? ¿O tienes otra idea de repente? A ver, Alexandra Jiménez. Está su compañera, Alexandra, con nosotros. De repente, la gente se va conectando. Ahí está. Te escucho, Alexandra. Sí, buenas noches. Sí, lo que tengo de la expectativa respecto al curso es prepararnos para el ámbito profesional, en el aspecto, podría decirse, con mayor seguridad, algo así, me imagino. Ok, sí, está por ahí. Muy bien, muy bien. Leo por el chat, por ejemplo, que me dice Marilyn también conocer nuestras capacidades, potenciar las habilidades para mejorarlo. Así es. Agrega eso, Percy, tener capacidad, habilidad para poder competir en el mercado laboral. Muy bien, Percy, muy bien. Sí, está todo ok lo que dicen ustedes. Vamos a probarlo ahora con el objetivo del curso. En el curso taller, escuchen, ¿qué significa eso? Lo que se busca con ustedes es construir estrategias para que ustedes puedan utilizarlas como herramientas y facilite cosas, su inserción laboral. De repente tú ya estás trabajando, de repente, ¿no? Una idea, ¿no? De repente otros no. Entonces tú estás trabajando, de repente tú quieres ascender o quieres pedir otro trabajo, ¿ok? Pero a la hora de postular, de repente veo que hay cosas que me solicitan, ¿no? Y que son un poquito más exigentes que antes, entonces, pues, a veces opto por quedarme en mi trabajo, ¿no? Mejor ya no arriesgo, ¿no? Pero en el curso vamos a ver esas cosas, ¿no? ¿Qué cosas actuales se están dando dentro del proceso de selección de personal, ¿ok? Para poder insertarte en el mercado. Y si tú nunca has trabajado, mayor atención todavía, ¿no? Porque vas a conocer acá herramientas, ¿no? Que se basan en la empleabilidad, ¿ok? Para ser yo, pues, productivo, ¿no? Para formar parte de una empresa o formar parte, pues, de un negocio, de repente, ¿no? Entonces, ese es parte del objetivo del curso con ustedes, lo que vamos a trabajar. Y dice, por ejemplo, acá me agrega Dayan, Stephanie. No se ocupa, recién voy llegando bajo el carro, ya llego a mi casa, le conecto unos minutos. Ok, Dayan, no te preocupes, con cuidado nomás. Voy a ver que te caigas. Ok, vamos a ver entonces el temario, ¿no? Vamos a ver el temario. Está en sus sílabos, también porque lo pueden revisar, está ahí en su Zoom. Tenemos 18 sesiones, de las cuales las 15 sesiones son full trabajo aplicativo. Y la última sesión es esta, es la entrega del proyecto final, ¿ok? Y de la exposición del proyecto final. Entonces, en mi curso, chicos, no hay examen. No es que yo tengo un examen en línea, marca la opción 1, la opción 2, no, no, no. Como es curso, taller, ¿ok? Habla de que el trabajo es en clase. Entonces, cada clase que hagamos tiene una actividad. Y ustedes lo van a resolver en clase. Y lo van a exponer, ¿ok? Y eso tiene una nota. Cada tarea te está sobre 20. Entonces, ¿qué significa eso? Que al llegar a la semana 5, para la evaluación continua 1, se va a promediar las tareas que tú has hecho semana por semana, con la entrega del avance del proyecto. Ustedes van a tener como trabajo final un proyecto. Y ustedes van a entregar un avance de ese proyecto en cada evaluación continua, que se promedia con su desempeño en cada clase, con cada clase que vas haciendo tú, con cada nota. Chicos, igual para la continua 2. Por ejemplo, ¿no? La semana 6 es una actividad, tiene la nota, semana 7 igual, semana 8, y se promedia eso con la entrega del segundo avance del proyecto. Igual para la continua 3. Trabajamos la semana 11, semana 12, semana 13, 14, y se promedia con la entrega del tercer avance del proyecto. Y se cierran sus notas. Chicos, eso cuánto equivale en porcentaje es el 40% de la nota del curso. Miren, el 40%. El 50% está basado en el proyecto. ¿Ok? Y les adelanto, ya. El proyecto es individual. Lo voy adelantando. ¿Para que el proceso será grupal? No, no. Las actividades en clase van a ser, sí, individuales y grupales. Pero el proyecto final sí es individual. ¿Ok? Y la actitud, que es el 10%. Para aprobar, mínimo es 13. ¿Ok? Y la asistencia, ¿ok? Mucho cuidado ahí, porque hay que ser que vamos a aprobar, por faltar. ¿No? Cuidado cuál es el porcentaje de inasistencias. ¿Cuál es la fórmula del curso? Aquí está. Como ven ustedes, la entrega de los avances del proyecto. Semana 5, semana 10, semana 15. Y se promedia con los entregables, que son las tareas de cada clase que ustedes van haciendo. Se promedia hasta la semana 5, los entregables. Hasta la semana 10, con los entregables. Hasta la semana 15, con los entregables. Para el final, trabajo final y la exposición. ¿Ok? 50%. ¿Ok? 25, 25. Y el 10% es la actitud, que es la asistencia y participación de ustedes en cada clase. Yo valoro mucho la participación y la asistencia de ustedes, porque tienen puntos bonus. Suman puntos a sus tareas. ¿Ok? Hasta ahí, alguna pregunta que tengan referente a la evaluación. Dice, por ejemplo, su compañera, no, su compañero Freddy, discúlpame. Me dice, profesor, ¿de qué va a tratar el proyecto final? Ah, muy bien. El proyecto final consiste en que tú te vas a preparar para una entrevista virtual. Ok, el proyecto final es que tú te vas a presentar para una entrevista virtual. Para lo cual, vamos a ir trabajando clase tras clase. Te voy a ir enseñando cómo se hace la presentación. Ok. Qué es lo que se van a necesitar para poder reforzar esos aspectos. Ok, Freddy. Pero el trabajo final es eso. Que te vas a presentar tú para una entrevista virtual. Vas a prender tu cámara. Así es tu cámara. Vas a tener que ponerte tu corbata. Ok, vas a cuadrar bien tú esto porque te voy a entrevistar. Pero para eso te tengo que preparar. Te tengo que enseñar. Ok, cómo es todo ese procedimiento. Ok. Entonces, ahí sí, pues ya voy a ir viendo su camarita. Cuando tenga, ¿no? Claro, pues, si no, ¿cómo vas a responder las preguntas? ¿No? ¿Y cómo te vas a presentar? ¿Cómo vas a hablar? ¿Qué cosas vas a decir? Tiene que tener sí o sí. Pues, desde ella tiene que juntar usted su cámara. Ya, pues, tiene que buscar. Tiene que buscar, este, Freddy, ¿no? Igual para acá las clases, ¿no? Porque acá van a ser ustedes exposiciones pequeñas y vas a tener que usar tu micrófono. Entonces, vayan buscando. Es una forma también de inversión, inversión de ustedes en la parte profesional. Ya, así que, si eres nervioso, ya fuiste, pues. Ya, pues, tienes posiciones nerviosos. Vamos a prepararte durante 15 sesiones, ¿ok? Para que puedas tú, pues, estar preparado para ese momento, ¿no? Dice, por ejemplo, por acá me preguntó. Ah, sí, es Luis Alberto. Cierto, sí, el proyecto final es individual. Así es, desde ya, ya. Ustedes ya tienen casi tres meses, o casi cuatro meses para juntarse, al menos de sol en sol, para su micrófono, ¿ok? Muy bien. Pero yo les recomiendo, chicos, que lo tengan, ¿ok? Ahora vamos a ver con las nuevas tendencias cómo se trabaja selección, ¿no? Entonces, espero que conozcan esa parte. Y tiene que tener todo su equipo, ya, su equipo tecnológico para poder afrontar esa situación, ¿ya? A una pregunta más referente al modo de evaluación en el curso, o está todo claro, o está todo claro. ¿Alguna pregunta más, chicos? Hasta ahí está todo claro. Indican, por favor. Profesor, buenas noches. Hola, te escucho. Una consulta. Dime. Lo que es el proyecto, va a ser lo mismo que una entrevista, usted no va a hacer preguntas, si vamos a interactuar, o solamente va a contar de nosotros hacer la presentación y toda nuestra experiencia. Todo, todo lo que se ve en selección se va a aplicar con ustedes. Por eso se llama curso-taller de desarrollo profesional. Todo, presentación, preguntas, repreguntas, todo eso se va a ver para el proyecto final. Por eso es que a ustedes la vamos a ir preparando clase tras clase, ¿ok? Y cuando se entrega los avances, ya, para que estés preparado para ahí. ¿Ok? Entonces, así, usted tiene que estar alerta. La vamos a evaluar. Que por eso no hay examen, ¿ah? Y eso cuánto equivale, mira, el 50%. ¿Ok? Entonces, si jala la entrevista, preocúpate, ¿no? Pero no quiero estresarlo, porque no va a ser complicado. Yo lo voy a ir guiando paso a paso en base a mi experiencia. Dice Percy, para ello nos dará un tema o de cualquier tema. Vamos, se va a proponer, por ejemplo, ustedes, ¿qué carreras son? De contabilidad, ¿no? Muy bien. Entonces, se va a seleccionar un puesto, ¿no? Del área contable. Puede ser, pues, auxiliar, asistente, no sé, pues, analista, ok, contador, jefe, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, se le va a preparar a ustedes con ciertas funciones, ¿no? Y en nombre de la empresa, le tienen que prepararse para ello. Prepararse para ello. ¿Ok? Pues, voy a repetirlo. Durante las clases vamos a ir viendo cada tema relacionado, pues, ¿no? Al proceso de selección, al proceso de entrevista, ¿no? Y cómo están las últimas tendencias en la evaluación. Bueno, chicos, profesor, dice Luis, profesor, las exposiciones o la entrevista, ¿será privado o todos estaremos conectados, como ustedes están siendo entrevistados? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿cómo ven? ¿Será en privado o será así abierto para todos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? A ver, ¿cuál es la rigurosidad? Todo, pues, va a ser abierto, vas a mostrarte ante todo. Por eso que si ves tú las fechas, mira las fechas, ¿no? Vamos a comenzar en la semana 17 y 18, ¿ok? En la semana 16 haremos las pruebas, ¿no? Ok, los ensayos. Y semana 17 y 18 va a ser, pues, las fechas de entrevista, por ejemplo, ¿no? Así es, en público, así es. Vas a poner tu cámara, frente a todos tus compañeritos. Tengo en lista, tengo en lista 30, espérate, voy a aclarar un poquito. Tengo en lista casi 33 alumnos. Entonces, ante los 33 vas a estar tú frente a ellos. Porque así se trabaja, chicos, ahora en modo virtual. Ahora lo vamos a ver con una imagen que les voy a mostrar. Ahora se trabaja así, ¿ok? Entonces, es la rigurosidad. Tiene que adaptarse a esas nuevas tendencias. ¿Ok? Un momentito, voy a seguir compartiendo la que está. Entonces, por eso no falten. Participen en los trabajos que vamos haciendo en clase para que asumas mayor seguridad. ¿Privado, Luis Alberto? No, no hay privado. ¿Ok? Entrevistas grupales me recuerda algo, dice este Alex. Así es. Entonces, bien, chicos, si no hay más preguntas, continúo, continúo. Si no hay más preguntas, continúo. Ya, listo, Luis. Muy bien. Algunas no de convivencia, por favor. Lo que sí, solicito mucho su participación en las sesiones. ¿Ok? Puntualidad de ustedes al ingresar. Olvida marcar su asistencia en su hora virtual, en su Zoom. Pero aparte, recuerda que también hay un registro en Teams. A la hora que ingresas, tengan mucho cuidado en esa parte. Y el respeto entre ustedes a la hora de comentar, exponer, dar puntos de vista en clase. Mucho respeto, chicos, en esa parte. Manejemos impuestos criterios. Bueno, algunas recomendaciones para tus clases virtuales. Yo sé que a veces, muchos de ustedes, pues, tienen diferentes mecanismos de cómo conectarse. Yo les recomiendo usar, por ejemplo, su PC o laptop. Por ejemplo, es mucho mejor. ¿Ok? O a veces, como si, como su compañera que viene de la calle, ¿no? De trabajar, y llega a su casa, está con el celular. Muy bien, el celular es una alternativa. Pero traten de que sea más por PC o laptop, ¿no? Porque el celular tiene ciertas limitaciones, ¿no? Entonces, traten ustedes a dejar de esa forma. Lo otro, si usas la red Wi-Fi, entonces, cerca tu módem, ¿no? Y si tienes tu cablecito de internet, mucho mejor, ¿no? Para que no pierdas conexión o no hay mucha intermitencia. Ustedes, chicos, un espacio virtual para escuchar su clase virtual. Yo sé que es en casita, cuando vive con muchas personas, o hay poco espacio, de repente. Pero traten de buscar uno para ustedes. Necesitamente para tu clase virtual, para que no te genere distracción. Ahora, yo sé que a veces es el momento en el cual el cursor, pero la clase es grabada, ya, ¿qué voy a anotar? No, chicos. A veces el sistema puede fallar. El siglo pasado hemos tenido muchos problemas con el sistema que se cayó. Y muchas clases no fueron grabadas. Los chicos decían, ¿y ahora cómo hago? ¿Y qué es? ¿No? Ya, o sea, acostumbrarse también a tomar notas. Quizás hasta en modo antiguo, cuadernos lapiceros. O de repente, con un cursor de texto, vas anotando, vas escribiendo ahí. ¿No, chicos? Lo otro, hay que asistir puntualmente, ¿ok? Actualmente a tu clase virtual, ¿ok? Entonces, imagínense que es como si fuera tu clase presencial, ¿no? Como si tú fueras a idad, ¿ok? Bueno, chicos, entonces tengan en cuenta eso. La asistencia es contabilizada, ¿no? Olviden. Y la suma de tres tardanzas que han dado una falta. Por repetirlo, en el TINX, hay la descarga que hace la administración, el área académica de asistencia. Y si ves que has entrado tres minutos antes de ir a la clase, y has marcado que así has asistido, entonces, mira, no hay corroborancia. Entonces, tengan mucho cuidado en esa parte. ¿Ok, chicos? Seriedad de su aprendizaje. Un 90% tiene que ser compromiso suyo, ya que estás tú solo en tu casa o donde tú estés, en tu espacio, y ya están los compañeritos, ¿no? Entonces, tienes que tú darle más, es más, el 100%, pero bueno, ya bien, el 90% o el 10% para el docente, ¿no? Pero tienes que comprometerte con ello, no quedarte con esa idea nada más. ¿Ok, chicos? Ahora, ¿qué horrores se cometen en tus clases virtuales? Acá hay unos consejitos, ¿ok? Uno de los errores u horrores en las clases virtuales es que haces tres cosas a la vez. O sea, aparte de estar escuchando mi clase, no le gusté, ¿ok? Se lo digo que hemos visto, digamos, lo que tenemos corroborado con otros chicos cuando tenemos sus trabajos, que tienen abierto el WhatsApp web, tienen abierto Netflix, tienen abierto Facebook, o sea, tienes abierto todas las plataformas. Y te distraes, porque no te concentras. Y dices, ¿qué dijo? ¿Cómo es esto? Concéntrate en tu clase, ¿no? Que esta hora y media sea para ti sagrada. Después ya tú haz lo que tú desees, ¿no? ¿Ok? Pero trata de respetar tu hora de clase, ¿no? Otro, que hemos visto otro error u horror que vamos a los chicos a veces es que ya faltaste, puede ser, o qué motivo puede pasar, faltaste, pudiste conectarte, de repente ya no hay problema, pero no revisa la grabación. Y luego dice, profesor, ¿qué tarea hubo? ¿Qué se tiene que hacer? No sé. Estás cuenta, ¿no? Entonces, tiene la ventaja de la clase virtual. A veces en presencial, bueno, pues ya no se podía, ¿no? Ya, pero ahora es digital, no, ¿no? Entonces, revise. ¿Ok? Y si ves que hay tarea, pregunta a tu docente. No lo hagas a tu manera. Porque a veces puede ser que tú lo hagas a tu manera y está mal. No has escuchado las indicaciones o no has preguntado. Y vosotros te has puesto cero, entonces consulte, ¿no? Profesor, ¿cómo era? Pues puede detallar esto, un ejemplo, de repente. Acostúmme de decir, voy a consultar. Usted que son futuros contadores, más aún todavía. Ahora, lo otro es que hemos visto que muchos chicos escuchan sus clases en un lugar que no es un lugar seguro, ¿no? Están a la calle, están en el parque, están en el chifa, ¿no? O están comiendo su pizza con su dedo a la mano y les roban, se les cae, o sea, pasa, cuidado. El espacio es de tu casa o lugar donde estás, pero que sea un lugar tranquilo, seguro, para tu clase virtual. Otro, no prepararse para la clase en línea. Bueno, en mi caso no hay examen en línea, pero en otro curso sí. Entonces, traten ustedes de prepararse, ¿ok? No suman que, bueno, ya, yo tengo esto en la computadora, puedo buscar, pero que hay tiempos, ¿no? Otro error que vemos es que no participan en las estrategias grupales o individuales. Entonces, por lo que digo, mi curso es distinto a otro porque es un curso taller. La palabra taller significa trabajado. Entonces, en mi caso van a trabajar tanto de manera individual como de manera grupal. Entonces, chicos, tengan en cuenta eso para que no se perjudiquen. Otro error que hemos visto en los chicos es que consideran que sus clases virtuales son seminarios web. ¿Qué significa eso? Acá le hago la diferencia ya. Una cosa es una clase asíncrona y otra es una clase síncrona. Cuando es asíncrona es que el profesor hace una grabación en un video, te manda material, un cuestionario y una actividad. Esa es asíncrona. Tú eres el autodidacta y tú mismo te desempeñas. Lo otro es las clases síncronas como es esta. Estamos en vivo, ¿no? Estamos interactuando en vivo. Ya, donde el profesor hace su clase, ustedes interactúan, hay una actividad, lo resuelven, se evalúan. Bueno, pues tengan cuidado. Traten de participar, solamente escuchar. Y otro que hemos visto de otro error es confiarse en el tiempo de entrega de las tareas. Hemos visto un gran error también en ellos. Los chicos ahí dicen, bueno, pues, como estamos virtuales, lo voy a ir a cada mes. No, pues, se puede que hay unas fechas de cierre de notas. Entonces, hay chicos que a veces se han esperado hasta la última, ok, para preguntar y ya se cerró las notas, se quedaron sin esas notas. Y, ¿cómo es? Pues, no es justificado adecuadamente. Entonces, no se confía. ¿Vale, chicos? Por segunda recomendación para ustedes, para que puedan mirarse bien en el ámbito educativo. Dice, Freddy, profesor, ¿dónde se ven las grabaciones de la clase? Te voy a mostrar, hijo, te voy a mostrar, por ejemplo, mira acá, te voy a compartir el aula virtual, el TINX, por ejemplo, mira, queríamos tener clase hoy, ¿no? Ya, ok, al acabar la clase, yo cierro, detengo la grabación, cierro, y va a aparecer acá, mira, en el chat, ok, pero yo igual lo voy a subir, igual lo voy a subir a la aula virtual. Ustedes van a entrar a su, por ejemplo, acá voy a poner una otra sección, subamos a esa sección, ¿no? Y ustedes van a entrar a la semana 1 y van a encontrar ahí, ¿no? El PPT de la clase, la tarea y la grabación, ¿ok? Entonces, se explica la grabación y te voy a llevar al video, por ejemplo, ¿no? Entonces, vas a ver de esas dos formas, ¿no? O bien por el aula virtual, que yo lo voy a subir, o bien en el chat del TINX al finalizar la sesión. ¿Ya dijo? Díganse si está claro hasta ahí, su compañerito. Díganse si está claro hasta ahí, su compañero Freddy. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, ahí está. Luis Alberto Palomino, SJL, ahí está. ¿Socón de un ancho corazón? Ahí está, muy bien. Entonces, son algunos de la comisión para ustedes, ¿ok? Bien, iniciamos entonces la clase. Vamos a, un ratito, a ponerle la, tengo la pestañita. Ok. Imagínense que ustedes son este iceberg, por ejemplo, ¿no? Imagínense, solamente una metáfora, y en el iceberg hay una parte que se ve, ¿no? Que está sobre el agua y la parte que no se ve, ¿ya? Te hago una pregunta, muy participativo, ¿ya? Chicos, si usan el micrófono, levanten la manito para que no haga desorden, sino por el chat. Imagínate que te hago la pregunta, ¿ya? ¿Qué es lo que mostramos nosotros como postulantes en los procesos de selecciones personales? A ver, ¿qué es lo que mostramos nosotros como postulantes en los procesos de selecciones personales? A ver, les hago la pregunta ahí. ¿Qué es lo que mostramos nosotros cuando postulamos en los procesos de selecciones personales? Muy bien, Alex, habilidades duras y habilidades blandas. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más mostramos nosotros? A ver, ¿qué más mostramos nosotros cuando postulamos en un proceso de selección? Competencias, en lo externo, ¿no? Muy bien, Percy, competencias digitales, también, excelente. Lo mejor de nosotros, ¿no, Marilyn? Muy bien. ¿Qué más? Capacidades y conocimientos. Muy bien, el valor que podemos agregar a la empresa, excelente. conocimientos y experiencia, habilidades, nuestros conocimientos, virtudes, experiencia, habilidades, equipo de trabajo, excelente. Así es. Eso es lo que mostramos, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que mostramos. Habilidades, conocimientos, experiencia. Ahora, ¿qué es lo que no mostramos? Otra pregunta, ya, la parte que está debajo del agua, o del iceberg, ya, la parte que no se ve, ¿qué es lo que no queremos mostrar, cuando postulamos? ¿Qué queremos ocultar? ¿Qué es lo que no queremos decir? A ver, ahí, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué es lo que no queremos mostrar? Muy bien, debilidades, debilidades, la personalidad, de repente, ¿no? Ah, y a Freddy comentó en el anterior, la seguridad de uno mismo, debilidades, defectos, inseguridad, debilidades, todo lo que tenemos adentro, dice Percy, ¿ok? Muy bien, inseguridades, debilidades, defectos, miedos, muy bien, inseguridad, ¿ok? También, defectos, emociones, que no queremos, porque no controlamos, ¿no? De repente, inseguridades, de repente, excelente, muy bien, eso es lo que no queremos mostrar, ¿no? Así es, aparte de eso, también, lo que no queremos mostrar, es, por ejemplo, nuestro rol, ¿no? El rol social que tenemos nosotros, en nuestros entornos, ¿no? Porque a veces, tú puedes, comparte de una manera, en cierto lugar, y otra manera, en cierto lugar, entonces, a veces no queremos mostrar, ese rol, ¿no? ¿ok? que tenemos, e incluso, los valores que faltan formar, a veces no tenemos, ciertos valores claros, ¿ok? o los tenemos, muy endebles, ¿no? porque la responsabilidad, son valores que a veces no tenemos muy claro, ¿no? Tenemos a medias, como se dice, O a veces sin nada, ¿no? Otro aspecto que no queremos mostrar en nuestra imagen, ¿no? Y es que hablamos de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Muchas personas no se preocupan, o no entienden que las redes sociales actualmente influyen en el tema de selección, los hercártires, los relacionadores ingresan a nuestras redes, navegan en tu Facebook, navegan en tu LinkedIn, navegan en tu Instagram, porque quieren saber más de ti, quieren, aquí voy a contratar, ¿no? me arriesgo por esta persona, ¿no? Entonces, a veces uno dice, no, bueno, pues, son mis redes, son privadas, ¿no? Son mis personales, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Qué influye? Y influye mucho, chicos, y vamos a ser viendo entre cosas las clases, ¿cómo influye? Lo otro son los rasgos de personalidad que decían ustedes, por ejemplo, a veces que son muy sensibles, o son muy agresivos, o a veces son muy tercos, ¿no? Entonces, a veces no queremos mostrar eso. O los motivos, ¿no? Uno postula a una empresa, ¿no? Yo voy a esta empresa porque quiero plata, y no porque me apasione el trabajo, pero quiero dinero, ¿no? Entonces, no lo quiero decir, porque no me favorece, ¿no? Por lo tanto. Entonces, son unos aspectos que hay que tener en cuenta cuando ustedes, chicos, quieren postular. Ahora te pregunto, ¿los Herr Carter no se dan cuenta de eso? Dice, por ejemplo, Alex, ¿no? La marca personal es muy importante en aquellos ámbitos. Así es. Usa mucho esa parte de las redes. ¿Ok? ¿Cómo lo vemos en las redes? Así es, este Carmen. No, hay nervio, ¿no? Freddy, así es. Y lo que publicamos también, ¿no? Así es, Carmen. No cuidamos esos detalles, ¿no? O incluso lo que comentamos también, ¿no? Ahora les pregunto, ¿los Herr Carter, o sea, los seleccionadores, ¿no se dan cuenta de eso? ¿Qué dicen ustedes? ¿No se dan cuenta de lo que quieres ocultar? Rafael, pero, este, sí, pero también las redes sociales, tanto Facebook, Instagram, cualquier red social, en realidad, lo que uno muestra son cosas bonitas, ¿no? Son cosas positivas. Nadie te va a mostrar una foto, no sé, de una enfermedad que han tenido, o de un trauma, o de un miedo, ¿no? Es algo, es algo idealista las redes sociales, en realidad. Es algo falso, me parece, la verdad. No te muestres la persona tal y como es, solamente lo que ella te quiere mostrar. Esa es mi opinión, ¿no? Está bien, así es, así es. Y a eso, ahora tú tienes que cuidar lo que publicas, por ejemplo. Porque es algo que tú estás mostrando de tu lado personal, hacia los demás. Algunos pueden ocultar más cosas de repente, o pueden falsear. Sucede, ¿no? Nadie ve la verdad en eso, ¿no? Pero si está asociado tu nombre, si está vinculado hacia ti, entonces, mucho cuidado también con lo que la gente publica de ti, o dice de ti. Eso es lo que no creen. Claro, ahí también interviene, profesor, los movimientos o grupos a los que nos estamos agregados, o las publicaciones que nosotros hacemos, inclusive las fotos, ¿no? Si son muy exhibicionistas, o de qué forma nos comportamos, creo que todo eso toman en cuenta. Así es, así es, chicos. ¿Por qué dirán, no? Ya vamos a saber ahora por qué. Ese es parte de los objetivos del curso, que conozcan, ¿no? ¿Qué tanto influye eso, ¿no? ¿Qué tanto impacta, ¿no? En el tema de buscar trabajo, ¿no? Les digo porque ahora, en la actualidad, pues, el tema de evaluación de personales la cambia bastante, ¿no? Dice, por ejemplo, a ver, Pedro, algunos son muy depresivos en las redes, también, incluso los WhatsApp, ¿no? A veces tenemos la oportunidad de, cuando nos por WhatsApp con los postulantes, y vemos en sus estados, ¿no? Unos mensajes totalmente depresivos, tristes, ¿no? Como unas canciones, de guau, ¿no? O puede que quede publicitar algo, o algo lo está pasando, entonces ya no deja la duda, ¿no? Ya no deja la duda. Entonces, ahora lo ha hecho más evidente, lo ha hecho más evidente. Dice, por ejemplo, este, Luis, imposible de engañar, dice, no, si se dan cuenta. Sí, pues, ¿cómo se dan cuenta? En las entrevistas, pues, en las entrevistas, en las pruebas psicológicas, en las interacciones que tienen contigo, se dan cuenta, ¿no? A uno dirá, pero, profe, yo puedo me entrenar en las pruebas. Muy bien, las pruebas son un termómetro del momento, ¿ok? O sea, las pruebas pueden variar, según el estado de ánimo. Y las entrevistas, los buenos seleccionadores que trabajan muy bien las entrevistas, por ejemplo, hay un modelo de entrevista que se llama, que lo vamos a ver con ustedes, la entrevista modelo de estar, que es una de las últimas tendencias, y la que genera, caen, ¿no? Caen bastante, ¿no? Y hacen de nuevo, van, ingresan, ¿no? Entonces, a tener en cuenta eso. Entonces, miren ahora esta otra imagen, y les comento, ¿no? ¿Cómo era antes el tema de selección, y cómo es ahora, por ejemplo, ¿no? Yo creo que yo trabajo en esto, ¿no? Entonces, antes, pues, el filtro SV era tanto presencial como virtual, ¿no? Y a veces la mayoría, pues, era presencial, ¿no? Y iban, a mesa de partes, dejabas tu currículum, sobre Manila, sobre otras empresas que se modernizaron, pues, usaban, pues, ¿no? Vea, correo, o de repente, o de repente, o de repente, contrataban, pues, o Boomerang, contrataban como trabajo, ¿no? Para hacer filtros. Entonces, había eso, ¿no? Pues, tanto presencial como virtual, Luego viene la llamada telefónica, donde te llamamos, ¿no? Señorita Melan, y señorita Vianet, ¿no? ¿Qué hago con usted? Las evaluaciones, ¿no? Eran presenciales, ibas tú, ¿no? Tú dabas tu previta, pasas a la dinámica de grupo, ¿no? O un assessment center, ¿no? Luego venían las entrevistas, ¿no? Con el jefe, con el gerente, ¿no? Y ya está. Entonces, se manejaba así, ¿no? Ahora, ha cambiado, miren. Los filtros de CV, ahora son netamente digitales. Incluso las empresas del Estado, han cambiado eso, ¿no? Y han pasado, a hacer selección, ¿ok? O sea, filtro de CV, netamente digital. Y son muy tediosos, por ejemplo, ¿no? Hace poco hemos estado con una empresa del Estado trabajando, y vemos, pues, en el tema de filtro de CV, cómo lo manejan ellos, ¿ok? Que son, pues, tienen que imprimir todo tu CV, foliarlo, ¿ok? Firmarlo, escanearlo, a su vez, son un compendio, ¿no? ¿Ok? Ahora, lo otro son los videos cuestionarios, pruebas que te puede tomar, ¿ok? En modo de evaluación, en vivo, ¿ok? O en grabación. Un video de presentación tuya, ¿ok? De dos minutos, de tres minutos, ¿ok? Evaluaciones que te pueden aplicar en línea, y el video de entrevista, ¿no? Que puede ser que te grabes un video de entrevista, o que te presentes, pues, en una plataforma como Things, como Zoom, como Google Meet, ¿ok? O otra plataforma, para poder entrevistar. Entonces, miren, ¿ah? ¿Qué ha hecho ahora la pandemia con nosotros? Y cómo eso ha generado, pues, que las empresas se digitalicen, ¿no? Que se transformen en modo digital. Entonces, ¿ustedes han pasado por alguna vez, por, por un proceso de entrevista? Tengo alguien en espera. A ver, Kevin, ¿quién es Kevin? Vamos a ver acá. Entonces, han pasado ustedes por una entrevista, dice, ahí está Pedro, ya no te hacen dibujar, ¿no? Ya no, pues, porque ahora las personas son en línea, ¿no? Y tienen un tiempo, ¿no? Dice Alex, pero lo que ven más son tus habilidades técnicas. Puede ser, puede ser Alex, vamos a ver, vamos a corroborarlo, ¿ok? Puede ser, ¿ok? Tanto técnicas, como también puede ser habilidades blandas también, ¿no? Ok, muy bien, listo. Entonces, ¿han pasado chicos por ustedes por una entrevista virtual o todavía? Me indican a ver por el chat, verá alguien de repente, sí, no, profesor, todavía. ¿Alguien ha pasado por una entrevista virtual o todavía? O que traes experiencia. Todavía, dice, todavía no, profesor, todavía. Entonces, no han sentido esa presión todavía, ¿no? Ok. Ah, no, no, por ejemplo, los bancos, los bancos chicos trabajan bastante el tema de la evaluación ahora online, así como empresas grandes. Yo le digo porque donde trabajé en la selección veía más aquello, listo, por ejemplo, Alex, ¿no? ¿Cuánto Alex por aquí? Sí, ¿no? Ahí está. Sí, también, depende, depende de lo que se está buscando en el perfil del puesto, pues, Alex, ¿no? Entonces, hay perfiles en los cuales son más las partes técnicas, a otros perfiles donde son más las partes blandas, o a veces en ambas tienen importancia, ¿no? Depende del perfil, ¿no? Y las competencias que se están evaluando. Todavía, entonces, muy bien, todavía no pasan ustedes por este proceso, ok. Entonces, ya pasarán, ya pasarán, ok. Entonces, parte del curso, talleres, enseñarles cómo pasar esto, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a trajar esto, es el indicador de logro. Usted va a identificar los conceptos de empleabilidad, y la importancia que tiene para el desarrollo profesional, ok, y su inserción en el mercado, si no se exigencia. Vamos a definir la importancia de conceptos de la empleabilidad, y cómo se aplica en la parte del desarrollo profesional, ok. Está leyendo, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver acá, chicos, acá tengo otro, otro en espera, a ver, me indica a Kevin. Kevin, ahí está, está Kevin por ahí, me indica, ese hijo, has entrado con un invitado, tienes que entrar con tu correo institucional, tiene que descargarse, chicos, porque después no les necesita la asistencia, tengan cuidado ahí. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, quiero que comenten ustedes en el Menti, esta página interactiva, en una palabra nada más, chicos, qué entienden ustedes por empleabilidad. Les paso el enlace por el chat, les voy a dar dos minutitos, ok, hacen clic nomás en la página, y colocan ese código, chicos, qué entienden ustedes por empleabilidad. Dos minutitos, mientras, ok, los voy viendo aquí por el Menti, como comentan, en una palabra nada más, cómo ustedes entienden, o creo que comprenden lo que es empleabilidad. El código, ahí está ahí, 52 11 36 65. Chicos, dos minutitos. Gracias. 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 Muy bien. Han participado hasta ahora 21 alumnos. Vamos a colaborar con la asistencia. Yo tengo en lista 35. Aún faltan todavía algunos. A ver ahí para que se animen a participar. Chicos. Ya hay 25 alumnos participando, faltan 10. A ver, vamos cerrando el menti. Para luego conversar. Profesor, disculpe, la respuesta es corta, ¿verdad? 12 pocas letras. Una palabra, una palabra o una frase cortita, mamá, ¿no? ¿Qué tienes por empleabilidad? Nada más. Ah, ya. Ok. Vamos a ir viendo entonces lo que han colocado. A ver, aquí atentos. Bien. La palabra que más resalta es habilidad para adaptarse. Por ejemplo, han colocado ahí. Muy bien. Interesante. Palabra clave, ¿no? Trabajo. Ah, yo también consideraba eso. Yo consideraba la prioridad que era trabajo. Vamos a ver si es cierto o no. Aptitud. Mejores habilidades. Mostrar potencialidad. Capacidades. Conocimientos. Habilidades para adaptarse. Conocimiento y competencia. ¿No? Recibilidades. Profesionalismo. Interés. Habilidades. Capacidad para demostrar. Crecimiento. Oportunidad. ¿No? Mantener un trabajo. También parte de la empleabilidad. Mantener un trabajo. Capacidad. Resaltar. Actitud. Muy bien. Otra palabra clave. Lo que es empleabilidad. Muy bien. Capacidad de trabajo. Muy bien. Entonces, interés por el trabajo. Excelente. Muy bien. Sí. Tiene la idea. Tiene la idea de lo que es empleabilidad. Vamos a ver. Vamos a corroborar. Sí. ¿Cierto o no? Primero, creo que conozca que empleabilidad viene de dos palabras. Ok. Que es empleo y habilidad. Y es un constructo, ¿no? ¿Cómo constructo? Porque une dos palabras, ¿no? Empleo y habilidad. Mira. Empleo y habilidad. Entonces, según, ¿no? Los criterios que se manejan, pues, en el tema laboral, se define la empleabilidad como la capacidad de agregar valor y desarrollar competencias. ¿Qué valor agregas tú? Entonces, ahí viene, ¿no? Tu presentación, ¿no? Cuando tú te presentes y estás postulando, ¿ok? Al momento de hablar, de explicar, ¿no? Tu historia laboral, todo ello. ¿Qué valor agregas tú a la empresa? ¿Por qué debemos contratar? Entonces, mira. ¿Cómo parte la palabra para ser empleable? ¿Quién es empleable? Ya. Alguien que agrega valor. Alguien que desarrolla competencias. ¿Qué competencias? Ahí le dice a su compañero, por ejemplo, ¿no? Puede ser competencias técnicas o puede ser competencias basadas, pues, en habilidades duras, de repente, ¿no? O habilidades blandas. ¿Ok? Un momento por acá. Dice Alex. No siempre el tener un trabajo no asegura nada, ¿no? Muchos creen que te pagan por ir a cumplir tus horas, pero no pagan por el valor que agregas, cumpliendo los objetivos, ¿no? Excelente. Muy bien, Alex. Muy bien. Buen aporte. Buen aporte. Y a eso agregale, ¿no, Alex? Ok. La red de contacto, ¿no? De repente los que trabajan aquí pueden contar, ¿no? Que su trabajo, ¿cómo lo han conseguido, no? A veces por la red de contacto, ¿no? Que están recomendados, ¿no? Otros de repente dirán, pues, no, por mi cuenta. Yo mismo he sido, ¿no? Ya. No hay problema. Otros de repente, sí, ¿no? A mí me ha ayudado la red de contacto, ¿no? A tener contacto, esa cosa y chamba, ¿no? Muy bien. El networking. Así se les llama también, ¿no? Pero, ¿por qué me recomiendan, no? Porque me recomiendan porque ven que tienen los conocimientos y la gente capacidad para, pues, empeñarte, ¿no? Si no, no te recomendaría, ¿no? Que no te digan, oye, mira, te van a dar lugar, ¿no? ¿Ok? Porque ven en ti que hay actitud y aptitud. ¿Ok? Entonces, para ello, ya, tenemos que identificar cómo podemos mantener el empleo. ¿Ok? Y cómo podemos empeñarnos bien. Por ejemplo, dice Alex, ¿los voluntariados ayudan bastante? Sí. De hecho, sí. Te abren muchas puertas de los voluntariados. ¿Ok? Si tienes posibilidad de hacerlo o quieres hacerlo, entonces, adelante. Te abren muchas puertas. A la vez que te están puliendo tus habilidades también, ¿no? Ya lo dice, ¿no? La madre 3 de Calcuta, ¿no? La persona que no viene para servir, no sirve para vivir, ¿no? ¿Por qué? Porque somos enderes de servicios profesionales. Siempre vamos a estar al servicio del cliente, ¿no? Al servicio de las personas. Eso nos cuesta extender eso, ¿no? Entonces, vamos remando, ¿no? Desde abajo, ¿no? Poco a poco, escalando, poco a poco, ¿no? Hasta, bueno, llegar a la cúspide y decirte, bueno, me siento tranquilo, ¿no? Muy bien, Alex. Qué bueno que te haya servido, ¿no? Dice Pedro. Sí, yo ingresé directo, dice Pedro. ¿Ok? Entonces, en la empleabilidad, chicos, hay tres palabras claves. Uno es la competencia. Pero no hablamos de competencia de correr una carrera, ¿no? Si no, tenía la capacidad para realizar con éxito una actividad específica. Y ahí vamos a ver de todas las competencias. Dice, por ejemplo, a su compañera Yasmany. Dice, yo ingresé por recomendación al contador de la empresa. Era profesor del Instituto. Ah, mira. Ahí está. Muy bien, Yasmany. Entonces, eso quiere decir que en ti ve un buen perfil, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Levantó la manito. A ver, Alex. Te escucho, Alex. Adelante. Ya. Profesor, ¿me escucha? Buenas noches. Por ti, Clarif. Adelante. Ya. Bueno, profesor, este... Bueno, yo ahorita vi... Bueno, había visto un comentario aquí de un compañero. Dice que se... Bueno, dice que yo ingresé por recomendación al contador de la empresa. Era profesor del Instituto. Pero se puede hacer eso. Es que yo... Bueno, yo tenía entendido, ¿no? He asistido a unas charlas también, ¿ya? Y, bueno, un entrevistado me había comentado esto, ¿no? Que... Que, o sea, el tener red de contacto, o sea, no implica que tú... Que tú de frente vas a ingresar a una empresa, ¿no? Ya. O sea, te recomiendo esto, ingresas de frente. Sino que solamente es como que te... ¿Cómo se puede decir? Bueno, que te... Que te comenta que hay un proceso de selección, una vacante vigente. Y tú vas, y bueno, y pasas las mismas pruebas, ¿no? Pero eso, se puede decir, tener red de contacto no implica que tú inmediatamente vas a acceder al trabajo, ¿no? Sin pasar ninguna prueba. O sea, yo, bueno, en esa parte estaría entendiendo que es, bueno, un delito, bueno, un delito, ¿no? Porque creo que la proporción de selección o para entrar a una empresa a laborar, bueno, se hacen unas pruebas, las pruebas psicotécnicas o las pruebas respectivas. Bueno, yo lo estoy entendiendo de otra forma. ¿Se puede hacer eso? Ok. Te comento. Lo que pasa es que cuando tu compañero dice, o tu compañerina comenta, ¿no?, que ella fue recomendada, te comento ya. Dentro de la oferta de empleo que se da, la mayor carga que se tiene en lo que es el tema de empleo es por red de contactos. Lo que se ve en los periódicos, en las páginas web, ¿no?, de repente publicaciones, ¿ok?, es lo mínimo. Pero la mayor fuente de empleo es por la red de contactos. Porque te dicen, ¿no?, oye, yo necesito un perdicante. Dice, ¿a quién me puedes recomendar? Ah, te puedo recomendar a Alex Cacchio, ¿no?, o de repente voy a poner a Yasmany Acuña, ¿no? Fue mi alumna y muy buena, muy capaz, muy responsable. A ver, trae su CV, voy a entrevistarla, a ver cómo queda. La va a evaluar, no es que va a entrar, la va a evaluar, pero ella le está recomendando. Entonces, al recomendarle, le está diciendo, mira, tiene mayores aptitudes y es buena, porque yo la conozco, ¿no? Ahora, que no pase, ya esa es la evaluación, esa es la evaluación. Pero la primera, el primer contacto de empleo es por ello, ¿ok? Hay empresas, pues sí, te digo, sí he visto casos, yo he trabajado en el Ministerio de Trabajo y he visto casos que a veces hay, como se dice, pues, el padrino, el hachazo, ¿no?, ya mételo. Hay situaciones y son casos ya no éticos, por ejemplo. Pero va a depender mucho de la persona que trabaja, pues, en el área de selección, ¿no? Está bien, pues, hasta tu recomendado, hago la postulación, la convocatoria, muy bien que concurse, ¿no? Y si tu recomendado es muy bueno, le va a ganar, pues, a los que están postulando, ¿no? Ok, esa es la diferencia, ¿no? Lo que hablaba a su compañerita que ayer les preguntaba es que para ser empleado también es bueno tener personas que te conozcan y sepan que tú también te puedes empeñar bien. Y cuando pareces una oferta, tú seas la primera opción en recomendar. Para que tú postules, para que tú te presentes, ¿ok? Me indica si está claro, Alex Gustavo. Me indica si, hijo, si está claro, está ahí. Me indica campeón. Sí. Ahí está, muy bien. Sí, muy bien, Alex. Listo. Dice Percy, las empresas apuestan más por la confianza y la responsabilidad de la persona. Así es. ¿Por qué, chicos? Miren, ¿no? Ustedes vean, ¿no? Cuando tengas tu empresa, Nilda, ¿no? Y tú necesitas un vendedor, ¿no? Ok. Entonces, pero tu hermano ha trabajado con vendedores, ¿no? Y tú le puedes decir, este, Mario, ¿no? ¿Me puedes recomendar a un vendedor? Ah, sí, yo trabajaba con él. Es íntegro. Ok. No roba. Es muy, es muy consecuente con lo que piensa y hace. Ah, ya, a ver, invítalo. Porque le puedo hacer una entrevista y conversar con él, ¿no? A lo que tú postulgo a la convocatoria y vengan varios, ¿no? Tú vas a decir que tú ser muy juicioso, ok. Vas a tener que ser muy claro, revisar sus referencias, te cuentas, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Pero tú, por tu cuenta, por ingresar, está bien. Excelente. Esa es la forma con su postura también. Así es, Alex. Somos proveedores de servicios. Dice Marily, depende ahí de todo, ¿no? En la vía del señor, dice, por ejemplo, a Marily. Ok. Muy bien. Entonces, eso es lo que hablamos de empleabilidad y dentro de ella hablamos de la red de contacto. Que lo vamos a ver viendo también más adelante, ¿no? Ahora, cuando hablamos de competencia, como les puse ahí en el chat, ya hablamos de capacidades basadas en habilidades duras y blandas, ¿no? ¿Cuántas competencias tienes tú, no? Estando en cuarto ciclo, por ejemplo, imagino que tienes varias, ¿ok? Tienes varias ya. Y si no, ¿qué esperas para desarrollarlas, no? Ahora, ¿qué es una capacidad? La capacidad es un conjunto de cualidades. Y cuando hablamos de cualidades, estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando de fortalezas y valores. Por ejemplo, ¿no? A ver, ¿quién me puede decir que es una persona puntual? Pero puntual en todo aspecto, ¿ah? Sea para ir a trabajo, para estudiar, para una reunión, para una actividad. Si soy puntual, donde yo vaya. O sea, tengo en mi cerebro ya el chip de donde yo voy, soy puntual, ¿no? No es que yo, de vez en cuando, a este lugar sí, a este lugar no. Entonces, no tienes claro como cualidad. Se habla como cualidad, habla que tú vas a aplicar donde tú vayas, por ejemplo, ¿no? El éxito, dice Kendrick. El éxito no es una cualidad, el éxito es un resultado, no olviden, ¿ok? Entonces, a eso agrégale, para lograr el éxito, una fortaleza, por ejemplo, ¿no? Ser persistente, por ejemplo. El persistente sí es una cualidad y es una fortaleza, por ejemplo, ¿no? Porque yo, profesor, a pesar de estas adversidades, a pesar de los problemas que se han presentado, sigo estudiando, profesor, me sigo preparando, ¿no? Termino lo que he iniciado. O sea, eso forma parte de la fortaleza y eso se vuelve luego una cualidad. Y esa cualidad luego se forma como competencia. Dice Stephanie, proactividad también es una fortaleza, ser recibido también es otra fortaleza, ¿no? Muy bien. Dice, por ejemplo, acá, Alex, yo llegaba una hora antes a todas mis actividades, me quedaba esperando una hora. Ya muy puntual también ya, demasiado. Pero está bien, pues, está bien. Es parte, pues, de tu repertorio, pues, de tu manera de actuar. Ahora, lo otro que hay que conocer es el talento. Y el talento está asociado, pues, a una habilidad innata, que consiste en sobrevivir en práctica. Por ejemplo, ¿no? En lo que es habilidades innatas, hablamos de las inteligencias múltiples. ¿Se han escuchado? El autor se llama Howard Garner. Y él habla que nosotros, los seres humanos... Ok. Garner... Él habla, por ejemplo, de que nosotros tenemos varias inteligencias, ¿no? Y cada una de ellas, este, va a ser un talento. Y que lo desarrollamos en el tiempo dos o tres. Por ejemplo, lo que son buenos en el fútbol, ¿no? Ok. Messi, Cristiano Ronaldo, ok. Ya hablamos de personas que son talentosas. Pero ellos han tenido que practicar y desarrollarlo en el tiempo, para ser considerado, pues, estrella, ¿no? Igual pasa con uno, ¿no? Si uno es un buen contador y le gustan los números, la planificación, la organización, forma parte de una habilidad que tú tienes. ¿Ok? Y esa habilidad se vuelve luego con el tiempo una competencia. ¿Por qué? Porque estás practicando, te estás capacitando en ello, ¿no? Constantemente. Eso sí, pero el talento no es nada sin la práctica. Así es. Así es. Entonces, empleabilidad, chicos, conlleva esas tres palabras. Competencia, capacidad y talento. No solamente es conseguir trabajo mínima. No solamente es tener trabajo, sino cómo tú lo sabes desarrollar. Qué cosas puedes emplear ahí, ¿no? Qué tan bueno eres en tal aspecto, ¿no? Ok. Entonces, eso se habla de empleabilidad. Entonces, para Inés Temple, que es una autora que deben revisar, dice Alex, aunque hay algunos que destacan más. Así es. Ahí les recomiendo, por ejemplo, este librito. Si pueden, descarguenlo, búsquenlo. Está pirateado, ¿ya? ¿Ok? Es un libro cabecera. Es el libro de Inés Temple. Se llama UCTCA. ¿Ok? Muy bien. Qué bueno, Alex, que hagasle su librito. Y también tienen que buscar este librito que se llama Diccionario de Competencias. Las empresas grandes trabajan con este libro, que es el libro de Marta Alice. ¿Ok? Y ella hace una clasificación de competencias según puestos laborales. Alex, el primer ciclo, dice, lo leyó. Muy bien. Dice, ya leímos el primer ciclo. Muy bien. Qué bueno que les hayan recomendado. Y otro libro que tienen que tener es este acá. Muy bien, Alex. También lo leyó. Que se le dé. Téngalo, entonces, descárguenlo. ¿Por qué? Porque Inés Temple, acá viene lo que dice, ¿no? Que habla de la empleabilidad, chicos, como una actitud. ¿Por qué una actitud? ¿Ok? O sea, que viene la distinción a conocer la parte del técnico. Por ejemplo, Gino, al acabar su carrera, él va a tener ahí, pues, su título, ¿no? ¿Ok? De técnico en contrabilidad. ¿Ok? Al igual que Alexandra, ¿no? También. Técnica en contrabilidad. O sea, ambas, ambos salen con su cartón de técnicos en contrabilidad. No dice, pues, que Gino probó con 14 o que Alexander probó con 20. No dice. Dice, ambos certificados para ser técnicos de contrabilidad. ¿Cómo hago yo la diferencia, entonces? ¿Cómo yo hago el agregar valor? Ya. Eso viene, pues, en la actitud. Que es el 60% que se evalúa en el personal. Por eso, a veces, le toman pruebas psicológicas, le hacen dinámicas de grupo. ¿Han visto? En el Center. En varias entrevistas. Porque ya tienes ya. Estás certificado. Sí. Por eso, te hemos seleccionado en esta primera parte. Porque ya tienes el conocimiento y la experiencia. Pero queremos saber ahora cómo tú la aplicas. En un grupo de trabajo. Cómo tú intervienes en un problema que se presenta en la empresa. Cómo resolverías una dificultad con tus partners, con tus colaboradores, con tus backups o con los clientes. Ya. Eso se ve aquí. Es por eso que en este tiempo le habla que la empleabilidad es una actitud. En el caso de ustedes, que están estudiando más aún todavía. ¿Ok? Porque eso que implica. Vas a poder potenciar tu lado humano. ¿Qué demanda el mercado, por ejemplo? Demanda esto, ¿no? El mercado, en la parte técnica, demanda actualización. ¿Y cuánto dura, chicos, una actualización? Dura tres años. Tres años. Un curso, un diplomado, una certificación. Tres años. Tres años. ¿Qué implica eso? Que queremos personas que constantemente estén avanzando. Constantemente se estén preparando. Entonces, si yo, ¿no? Me conformo y digo, no, bueno, pues ya acabé mi carrera en IAD. Ya está. Ahí queda. Fatal, ¿no? Ustedes vean ahorita, ¿no? Ahorita, ¿qué pasa con contabilidad? ¿Cómo ha ido la reinvención en contabilidad? Dice Alex, ¿no? El saber un idioma te ayuda bastante, ¿no? Depende del puesto también o manejar programas como Python, MISQL, que está muy solicitado, ayuda a tu prioridad. Así es. Eso forma parte de la actualización, hijo, ¿no? Pues, ustedes que están estudiando, yo sé que a veces, pues, trabajar de día, estar de noche desmatado, ¿no? De repente. Yo también he estudiado de noche y he trabajado de día. Pero con la digitalización ahora tiene muchas ventajas, ¿no? Hay cursos los fines de semana, ¿ok? Algunos son gratuitos, talleres gratuitos, ¿ok? Virtuales. O de repente no puedes participar. ¡Inscríbete! ¡Inscríbete! No hay ningún problema. ¡Inscríbete! ¿Ok? Escucha la sesión de los webinars. ¿Ok? Entonces, aprovecha ahora lo digital. Aprovechen, chicos, ahora lo digital. Tienen que saber programar, dice, por ejemplo, Alex, ¿no? Y si no, queda como un innovador tecnológico. ¡Guau! También, ¿no? Entonces, ustedes conocen un poquito más su profesión. Conocen un poquito más la parte del contador. Entonces, sí. Si lo ven así, ya, pues. Entonces, tienen que preparar. Conocer Excel, varios programas también ustedes, ¿no? Su... Pasar su plan contable, ¿no? Todo ello, ¿no? Eso es para las cosas que trajan ustedes, ¿no? Muy bien, Alex. Gracias. Gracias por el comentario. A eso agrega ahora la parte técnica, chicos, de cómo también hay que tratar de trasladar la información, ¿no? Sea de manera oral o sea de manera escrita, ¿no? Y lo que se busca ahora son profesionales que manejen plataformas, ¿no? Plataformas digitales para comunicarse, ¿no? Como Teams, como Zoom, Cisco WebEx, entre otras, ¿no? Y de manera escrita en la redacción, ¿no? En tema de documento, ¿no? Ok. Documentos online, de repente, ¿no? Y como dice su compañero Alex, en los idiomas, ¿no? También. Entonces, son algunas exigencias, algunas nomás, ¿ah? Que plantea el mercado laboral a la parte técnica. A la parte humana, esto solicita, miren, que tú trabajes bien lo que es tu marca personal, tu reputación, por eso, ¿no? Yo se hablaba en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? No, pero no tiene que ver, no. Ahora tiene que... Impacta, chicos, mucho. Impacta bastante, aunque no crean. Por eso es posible que cuides mucho de lo que publicas, cuides mucho a quienes aceptas, en qué grupo te metes, ¿ok? Y si ves que no te está favoreciendo, lo es preferible, ¿no? Lo anulo, ¿no? Y abro otra red que sea más confiable, ¿no? Una red que tiene que tener usted sí o sí, ¿ok? Y si no lo tienen, les recomiendo que lo haga. Pero vamos a ver mi curso también, que lo voy adelantando. Es Linkedin, por ejemplo. Linkedin es una red social, ¿ok? Muy importante, ¿no? En el mundo laboral. Los G-Harter buscan a las profesionales por Linkedin, por ejemplo, ¿no? Dice Alex, en aquello los cursos tiene razón, ¿no? Yo encontré varias páginas donde ofrecen cursos y clases de programación en idiomas en vivo, ¿no? Y cosas de aplicación gratuita. La pasé a mi equipo de trabajo en salón. Muy bien. Excelente. Muy bien, Alex. Un buen chico, ¿para qué? Entonces, un chico colaborador. Excelente hijo. Lo otro, también chicos, que tienen que trabajar es la autoavaluación, ¿no? Y, lamentablemente, pues, como parte de la característica G-Harter, general del peruano, es que no nos gusta la crítica, ¿no? Y menos autocriticarnos. Entonces, eso nos forma parte del desarrollo, por ejemplo, ¿no? Claro que no vamos a equivocar. Claro que vamos a fallar. Entonces, hay que autoavaluarlo, ¿no? Hay que ir viendo cómo hemos trabajado el día de hoy, ¿no? Qué he aportado el día de hoy. Estoy avanzando, sigo con mi plan de vida, ¿no? Y eso es la iniciativa, ¿no? A veces vemos, cuando hacemos, pues, el tema de evaluación de desempeño, comento, Una de las cosas que mucho carecen es la iniciativa, ¿no? Los jóvenes de ahora, lo digo con los jóvenes, ¿ah? Que dicen, bueno, pues, si yo... Es mi función, ¿por qué me mandan, no? Yo, ¿por qué lo voy a hacer, no? No, eso no está, pues, en mi contrato. Es que no es que esté en tu contrato, sino que formas parte de un equipo de trabajo, ¿no? Entonces, si me voy a apoyar, apóyalo, ¿no? Qué se puede hacer, qué necesitan, en qué puedo colaborar. Y no solamente, pues, esperar a que te digan, ¿no? Eso también se está viendo bastante en el tema laboral, ¿no? Dice, por ejemplo, Alex, en un entrevistado me comentaba que a la nueva generación no le gustan las críticas o ser entrenados. Así es, así es. No les gusta, ¿no? ¿Por qué será, no? Ya, entonces, tiene que evaluar ahí, pues, ya, la parte de la historia de crianza, ¿no? Todos los aspectos. Hay que agregar valor y también se busca que trabajen en equipo. También, ¿no? Que formen ese equipo de trabajo, ¿no? ¿Ok? Es lamentable, dice Alex. Sí, pues. Pero hay excepciones. No todo, ¿no? No todo. Hay chicos que hay excepciones, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo trabajó este profesor entonces? Todo lo que me dice usted está bacán. ¿Cómo lo hago? Ya, pues. Tu plan de trabajo. Tu plan de trabajo. ¿Cómo lo hago? Fácil. Preguntas básicas. ¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles puedo mejorar? Según lo que ha analizado tanto la parte técnica como la parte blanda, ¿ok? La parte dura, parte blanda, ¿no? Que debo mejorar. Y en cuáles puedo aprender, ¿no? Según los nuevos excepciones del mercado laboral, ¿no? ¿Qué nuevos programas? Ok. ¿Qué nuevas aplicaciones? ¿Qué nuevos software? Debo tener, ¿no? Para ser un buen contador, ¿no? Para desempeñar bien mis funciones, ¿no? Y no quedarme, pues, en el mundo activo, ¿no? Arcaico. ¿Sí, chicos? Muy bien. Hasta hay una pregunta que tengan. Hasta ahí está claro. Por favor, me indican por el chat. Hasta ahí está claro. También que participen, ¿no? Gracias, Alex, por participar. Ok. Está participando Marily también. Ok. Gracias, Stephanie. Yasmany, por participar. Luis Alberto. Kendrick. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Hasta ahí está claro? Todo claro, me dice. Sí. Carmen también está claro. Ok. Dayan, muy bien. También, excelente. Entonces, un poquito de repaso de lo que estamos trabajando. Hemos visto hasta ahora lo que es empleabilidad, que viene vincular con un constructo entre empleo y habilidad. Hemos visto la importancia de que el ser empleable, que seas competente, ¿no? El que trabajes tus capacidades en base a cualidades, con fortalezas y valores. Y que practiques tus talentos. Por ejemplo, ¿no? Si eres bueno en los números, en las letras, que los practiques, que no lo dejes. Que no te votes, ¿no? Que digas, bueno, yo ya sé para qué voy a practicar, ¿no? Entonces, no es lo que buscamos, ¿no? Hemos visto también el nivel de consideración que se tiene, pues, a nivel técnico-personal, que se requiere, por ejemplo, que estén siempre actualizados, ¿no? Que estén siempre comunicándose, mejorando el tema de expresión moral y la parte personal. Y le importancia un plan de trabajo. Dicho eso, vamos a preguntar, a ver. A mí me gusta que participen por eso. Vamos a preguntar, a ver. Vamos a ver, vamos por aquí. Vamos a elegir a un compañerito, a ver. Cristian, a ver. Cristian Reinaldo. ¿Qué habilidades resaltas en ti? Vamos a escuchar a Cristian. Puede ser por el chat o puede ser por audio. Cristian. ¿Qué habilidades resaltas en ti? A ver, Cristian. Vamos a elegir a otro. A ver, Alex. ¿Qué cursos o conferencias has asistido recientemente? A ver, Alex. A ver, ahí. Puede ser por audio o por chat. Profesor. Escucha. Profesor. Dime, hijo. Ya. Bueno, cursos o conferencias que has asistido recientemente. Bueno, cursos llevó bastante. Llevó Power BI. Llevó programación con Python. Llevó MSQL. Llevó SIGA, SIGA, ¿no? Sistemas gubernamentales. Uf, infinidades. En lo que son conferencias, charlas, asistió bastante. Más que todo empleabilidad, ¿no? Trabajar las habilidades duras, habilidades blandas. Algunas conferencias, seminarios que ha ofrecido Inés Temple. Tiene su página, ¿no? Y, bueno, sube siempre conferencias. Y, bueno, más que todo, también desarrollar las habilidades blandas, ¿no? Asistió a diferentes programas de voluntariado, tanto formativos como también prácticos. En diferentes instituciones, ¿no? La Municipalidad de Lima. En el Instituto Perono del Deporte. También, este, en lo que es... También asistió a programas de agentes de cambio que estaba... Había partorado VIDAD y SEGEL IPAE. En varios programas. Uf, infinidades, ¿no? Me queda corto, me quedaría corto en lo que digo. Muy bien, muy bien. Alex, te felicito. Por ejemplo, es una pregunta de selección, ¿no? A veces preguntamos a los postulantes, ¿no? ¿En qué te has capacitado? A veces tenemos respuestas sorprendentes, ¿no? Quizás en ninguno, ¿no? Porque todo, todo, todo se ha cerrado, ¿no? Entonces, como diciendo, si no hay presencial, no hay nada. Entonces, bueno, pues vemos ahí a veces la complacencia, o de repente el conformismo de alguno, ¿no? En tu caso no te has quedado, ¿no? Excelente. Chicos, ahorita en lo virtual hay muchas cosas gratuitas. Aprovechen, sáquenle el jugo, sáquenle el jugo, por ejemplo, a esos tipos de actividades. Te lo digo por qué, mira. Yo en el 2011, ¿ok? Hice un diplomado virtual, comento, ¿no? Y en esa época, lo virtual todavía era, ¿qué es eso, no? ¿Qué es eso virtual, no? Entonces, cuando postuló un trabajo y mostré mi diplomado que hice, ¿no? Virtual. Dijeron, no, pues virtual no va, ¿no? ¿Cómo vas a llevar virtual? Tienes que ser presencial, ¿no? Te empezaron a cuestionar, por ejemplo, ¿no? Actualmente, ¿usted cree que alguien te va a cuestionar llevar un curso virtual, una charla virtual, una certificación virtual? ¿Alguien te va a cuestionar? Nadie. Porque, por lo tanto, en nuestro país estaba muy quedado, pues. En el mundo ya había lo que son la educación a distancia. En nuestro país, lamentablemente, era muy quedado. ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? Les comento, ¿ya? Recién, en el año 2016, se normalizó el teletrabajo. En nuestro país, en el 2016, se normalizó. Sí, las cláusulas, el documento marco narrativo. En el mundo ya existía el teletrabajo. Es por eso que había mucha limitación. Actualmente, ya no. ¿Cómo has visto, no? ¿Te das cuenta? El que no maneja vivirlo digital, te dice, ¿qué? ¿No has hecho un curso virtual que nunca has hecho? Te cuestionas. Entonces, aproveche. Ya, profesor, no puede ingresar, profesor, a la charla virtual. Ya, te van a mandar la grabación. Escríbete nada más. Te manda la grabación. Tú revísalo. Ve qué dice el expositor. Qué novedades hay. Qué nuevos procesos. Entonces, rompe ese conformismo. Dice, por ejemplo, Cristian, en la pregunta 1, ¿no? ¿Qué resaltas en ti? Me dice, bueno, yo diría que resalto, si me he sentido más cómodo, el aprender un idioma, por ejemplo, ¿no? O sea, la posibilidad de aprender un idioma. Muy bien, Cristian. Comovilidad, aprendizaje de idioma. Muy bien. Dice Alex, ¿no? Aparte de trabajar y estudiar, llevo cursos paralelos, por ejemplo, ¿no? Muy bien, Alex. Kendrick, ¿qué actividades adicionales realizas? Ok, Kendrick. ¿Y qué valor es de ti? A ver, vamos a ver a Kendrick. Ahí está. Nos compartió cursos gratuitos, Alex. Muy bien, hijo. Muchas gracias. Dania, ¿qué valor agregas hoy si tú trabajas donde tú laboras? Y si no trabajas a mi clase, ¿no? ¿Qué valor agregas hoy? Y Leidy, ¿qué hiciste hoy por marcar la diferencia? A ver, lo pueden comentar por el chat o así como ahí. Vale por audio o como su compañero Cristian. ¿Listo? Entonces, las preguntitas lo voy a copiar por el chat para que vaya respondiendo mientras explico la tarea 1. Ok. Entonces, esperamos a Kendrick, a Dania y a Leidy que nos respondan esas preguntitas. Bueno, chicos, vamos con la tarea 1. Bueno, rápidamente ingresen todos a la semana 1. Van a tener para esto 15 minutos para resolverlo. Es una actividad individual. Está sobre 20. Ya les voy a explicar cómo lo van a hacer. Entonces, vayan todos a la semana 1. Vamos a entrar a la semana 1. Y en la semana 1 van a ver ustedes que dice tarea 1. Ok. Hacen clic ahí. Y están las preguntas, ¿no? ¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles puedo mejorar? ¿Cuáles puedo aprender según el mercado laboral? ¿Y cómo lo haré? ¿Y por qué? Ok. Entonces, ¿qué haces? Esto lo vas a copiar en un Word. Un archivo en Word. Lo pegas. Vas a colocar ahí los datos. Luego colocas tu nombre y apellido. Nombre y apellidos. Ok. Colocas el ciclo. El turno. La carrera que estás estudiando. Y coloca las preguntas. Y ahí lo vas a resolver. Ok. Te voy a dar para esto 15 minutos. Para que lo puedas hacer. Y luego lo vas a guardar. ¿No? En una carpeta en tu computadora. Ya son la computadora. Ok. Lo vas a guardar. Por ejemplo. Y le vas a colocar, ¿no? Tu nombre, ¿no? De repente tu nombre es. ¿No? Es Paolo Guerrero. Ok. Pones Paolo Guerrero. Tu nombre. Tarea 1. Y lo vas a grabar, chicos, en PDF. Ah, lo van a grabar en PDF. No en Word. Lo grabas en PDF. Ok. Y esa tarea la vas a subir. ¿Dónde la vas a subir? Ahí al mismo Zoom. Ok. Acá va a decir agregar entrega. Ya. Acá va a decir agregar entrega. Y acá lo subes. Para yo descargarlo. Y luego vamos a elegir al azar a los expositores. Ok. Al azar los expositores. Ya, chicos. Lo tienen para estos 15 minutos. Por favor. Es individual. La tarea la hacemos ahora. Y no mañana. Listo. Pueden iniciar. Vamos a colocar el temporizador. Bueno. Bueno. Ahora. Si no tienes computadora ahorita. Y estás solo con celular. Y es limitado. Hazlo a mano. No te preocupes. Tómale foto. Y lo subes. ¿Qué tenemos que poner como dato? Por favor. Lo puede proyectar. Ok. Lo voy a. Lo voy a pegar. Lo voy a pegar aquí. Lo voy a pegar en tu chat. Ok. Ahí está. Dado que todavía no llego a mi casa. El valor que más puedo aplicar hoy es el escuchar y aprender a las experiencias de mis compañeros. Muy bien, Dani. Gracias por responder. Muy bien. No me deshaces en visto. Está bien. Gracias, Dani. Está bien. Qué bien que aporte seguido. Listo. Te lo pegué por el chat. A su compañerita. La forma de que tenía que colocar. Listo. Corre tiempo. Dudas por el chat. Ok. No. 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 Muy bien chicos, entonces hay un voluntario que desea participar para su punto bonus, algún voluntario, voluntaria que desea participar, vamos a ver la entrega de documentos, si hay un voluntario, voluntaria que desea participar, me indica chicos, que hay cuatro que han enviado, ok, para su punto bonus, ok, muy bien, vamos a elegir entonces a Carmen, Carmen Gloria, a ver Gloria, prepara tu micro para escucharte. Adelante Carmen, hay una pregunta que tienes que agregar, que no olviden que es esta, por favor, que es, ¿cómo lo haré? No olviden, ¿cómo lo haré y por qué? No olviden agregar esa pregunta y también ahí su tareita. Ok Carmen, te escuchamos, adelante. Ya lo comentas y de ahí lo modificas, ok, listo, te escuchamos, adelante. Como competencias que he puesto yo actualmente, manejo de personal, atención al cliente y facilidad de palabras y también adaptarme al cambio dependiendo de la situación, ¿no? Sabemos que el año pasado y este son años difíciles, en el cual hemos tenido que aprender a adaptarnos a distintas situaciones, ya sea en el trabajo, lo referente al estudio, y si llevamos personas a cargo tenemos también, ¿no?, de encontrar la manera de cómo poder transmitirle cierta seguridad para que ellos puedan realizar bien su trabajo. En las competencias, ¿cuáles puedo mejorar? Bueno, en eso he colocado mayor paciencia y orden al realizar mis actividades. Son mis debilidades, por así decirlo. Me gusta hacer todas las cosas muy rápido a veces y el tema de mi organización. Ahora más aún en el trabajo remoto que estoy realizando, es como que tienes todo, tienes la casa, tienes el trabajo y todo, y es como que cuesta a veces un poco, ¿no?, organizarse. La otra pregunta que hice, ¿cuáles puedo aprender? Me falta dominar otro idioma, en este caso el inglés, y manejar programas contables referentes a mi carrera. Son cosas que voy a aprender. ¿Cuáles son las otras preguntas, profesor? ¿Nos las de ahí? Ah, ya. ¿Cómo lo dejaré? Bueno, tomando cursos, ¿no? Tomando cursos, charlas. También he inscrito, en realidad. Justo Ida también estuvo ofreciendo varios webinar y este tema. En mi trabajo también nos ofrecen y trato en lo posible poder participar de todos los que pueda en tiempo que me queda libre, ¿no? Me gusta mucho esa interacción que se puede hacer más aún ahorita en el tema de virtual, que nos facilita mucho en los horarios. Y estoy en eso, no estoy encaminada en hacerlo porque sé que estamos en un mundo muy competitivo y cualquier tipo de conocimiento que nosotros podamos ir adquiriendo nos va a servir de una u otra forma. Si bien, es cierto, las certificaciones se tienen que estar actualizando cada cierto tiempo, pero todo lo que nosotros vayamos acumulando nos va a sumar y nos va a servir para el desempeño de nuestras tareas, de nuestras labores en el futuro, ¿no? Muy bien. Carmen, ¿cómo te sientes al identificar estas competencias y aspectos de mejora en tu desarrollo profesional? ¿Ya lo tenías claro o recién no te has dado cuenta? En realidad ya venía trabajando todo este, como le comento, ¿no? Todo este cambio es como que me ha hecho pensar bastante en las fortalezas, en las debilidades. Al principio fue difícil y creo que para todos es un poquito chocante la situación en la que se ha estado viviendo últimamente, no solamente los problemas o el estrés del trabajo, sino en el tema de la salud, tanto de la familia. Es como que te ha hecho pensar y revaluarte en mi casa, revaluarme un montón, ver en qué cosas puedo mejorar, ver cuáles son mis puntos de quiebre, no solamente en lo profesional o en lo estudiantil, sino también en temas que ya sea mi persona, ¿no? Y es bonito porque te puedes dar cuenta en qué cosas están fallando. Yo soy una persona que me gusta mucho darme cuenta de mi comportamiento porque creo que nuestro comportamiento también influye mucho en las personas que tenemos en nuestro entorno, sea familia, sea amigos, o sea, personas que trabajan contigo. Y es bonito siempre poder transmitir tú lo positivo o poder transmitirle algo bueno. Si tú estás bien y si tú aprendes cosas, te lo vas a poder transmitir a los demás. Y es muy útil para ti porque aprendes más y también para los demás, ¿no? Que quizás no tienen las mismas posibilidades o les cuesta un poquito porque no todos aprendemos de la misma forma. Y si tú lo puedes hacer, es muy bonito poder aportar, ¿no? Muy bien, Carmen. Muchas gracias. Ya estoy anotando ya por haber expuesto el día de hoy. Te felicito. Gracias también por comentarnos de manera extendida también, con tu parecer, ¿no? Bien, chicos. Chicos, me gustaría escuchar a todos, pero saben pues que el tiempo nos apremia. Entonces, ¿qué van a hacer, ya? Los que no han expuesto, excepto Carmen, que ahora me que expuso, los que no han expuesto van a subir un audio, ¿ya? Un audio, así como ha expuesto Carmen, ¿no? Explicando qué competencias tiene, todo. O sea, el documento que han hecho ahora, más un audio. Ese audio lo puedes grabar, pues, en tu celular o, de repente, en tu computadora y lo subes. Está habilitado para que lo subas. Va a estar habilitado hasta el día primero, primero de abril, ¿ya? Hasta el primero de abril va a estar habilitado para que suban ese audio explicando su plan de mejora, ¿no? Su plan de trabajo, ¿ya, chicos? Para que complete su nota, ¿ok? Lo otro que les quiero comentar es que tenemos que recuperar clases. El día jueves primero, antes que se vaya, porque ya sé que tienen otra clase, hay, es feriado, ¿no? Entonces, tenemos que recuperar. Y nos da dos opciones de la administración, ¿ya? Uno es el sábado, 10 de abril, ¿ok? De 5 y media a 7. Y el otro es el sábado 17 de abril, de 7 a 8 y media pm. Como somos democráticos, hagamos una votación, ¿ok? Ingresen al Menti rapidísimo, antes que se vayan a la otra clase, chicos. Y voten ustedes qué opción para ustedes es mejor, ¿no? La opción 1 o la opción 2. Voy a habilitarle el Menti para que puedan votar, para poder recuperar la clase del feriado. Si nos está perjudicando eso, no quisiera recuperar, pues así, pero bueno, la verdad es la administración. Yo puedo cualquier sábado. Dice, tienes que votar ahí, Freddy, por favor, Freddy. Tienes que votar. Tenemos dos opciones. Opción 1, sábado 10 de abril, de 5 y media a 7 pm. Y sábado 17 de abril, ¿ok? De 7 pm a 8 y media pm. Cualquiera de las dos fechas, ahí tenemos la oportunidad de recuperar. Entonces, en el Menti, marquen ustedes si están de acuerdo con la opción 1 o con la opción 2, para mandar la reprogramación. Chicos, entonces, por favor, van marcando ahí. Por favor, para ir terminando esa parte. Y no olviden subir su audio de exposición. Pedro, si no puedes, hablamos por interno. Ya, Pedro, no te preocupes. Si no puedes, hablamos por interno. ¿Ya, chicos? Entonces, marquen, por favor, ahí, ¿no? La opción para ver cómo nos recuperamos. Ahí está. Muy bien. Opción 2 va primero. Opción 1 va segunda. Tratemos de marcar todos, chicos. Mientras vamos terminando, recordemos que hemos trabajado lo que es empleabilidad. Hemos visto la importancia de los conceptos de empleabilidad. Y la exigencia del mercado laboral según las carreras, ¿no? Entonces, bien, marquen ahí. Te escucho, te escucho. Adelante. Por eso, disculpe. El audio, ¿dónde lo enviamos? Donde has subido tu tarea ahorita, donde has subido tu documento, ahí mismo lo subes. Está para subir hasta 3, 4 archivos. Ah, ya. Ya. ¿Qué? Gracias. Así es. Así es, Dayan. Solo faltaría tu audio, nada más, Dayan. ¿Ya está el Word o falta el audio, nada más? Eh, no, los dos, pues, Luis. Tienen que estar el documento y el audio, pues. Tienen que estar los dos. ¿Ok? Tienen que estar los dos archivos. Bien, vamos a ver entonces los resultados de la encuesta. Listo, por ahí cerrando, chicos. Y vayan a otra clase. Bien, hay 15 alumnos que están participando. La opción 1, ¿cuál era? La opción 1, la copié en el chat, pero igual acá te muestro. Opción 1, sábado 10 de abril de 5 y media a 7. Y opción 2, sábado 17 de abril de 7 a 8 y media PM, ¿no? Ahí. Son las opciones que nos da la administración, chicos, para recuperar la clase del jueves santo. Listo, muy bien, chicos, gracias a los que ya han marcado la encuesta. Los felicito, gracias, nos vemos la semana que viene. Espero que se hayan sentido bien, ¿no? Activos en la sesión y nos veremos en la siguiente clase. Nos vemos con ustedes ya hasta qué día? Hasta el 9, ¿no? Nos vemos hasta el 9 de abril, nos vemos. Ok, listo, chicos, un gusto. Gracias y nos vemos en la siguiente sesión. Cuídense, hasta luego. Olviden votar, por favor, para tener ahí resultados. Volví a por el chat los resultados, no se preocupen. Listo, Nila, gracias. Chao, Dania. Chao, Pedro, nos vemos. Cristian, Leslie, gracias a Marilín. Hasta pronto, profesor. Chao, Stephanie, gracias. Chao, Carmen. Chao, Gloria. Desculpa, Carmen. Carmen, Gloria Navarro. ¿Ves Gloria, no, Carmen? Ahí está. Chao, Alexandra. Chao, Luis, Pedro. Listo, Carmen, gracias. Bien, chicos, voten, por favor, para que sea democrático, ¿ah? Chao, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Chicos, nos voy a votar para la encuesta, por favor, antes de que se vayan, voten la encuesta en el menti. Listo, chao. Sincronización Wallachia